La ex reina de belleza explicó que las cuentas oficiales del empresario fueron hackeadas y pide ayuda para recuperarlas. Hace tan solo unos meses Jimena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares se convirtieron en padres por primera vez y dieron la bienvenida a la pequeña Jimena quien llegó a sus vidas a completar su felicidad. Sin embargo ahora la ex Miss Universo sorprendió a propios y extraños al revelar que el padre de su hija sorpresivamente la bloqueó de las redes sociales, esto a través de un vídeo que publicó en sus historias de Instagram. En el clip Navarrete contó que estaba tratando de taggear, etiquetar a su esposo en una de sus publicaciones pero al no poder hacerlo se dio cuenta que se encontraba bloqueada, pero lejos de tratarse de una crisis matrimonial. Jimena explicó que esto se debe a que su cuenta fue hackeada por otra persona. La guapa modelo y actriz incluso pidió ayuda a sus seguidores para reportar el perfil de su esposo ya que ahora no pueden usarlo. A todos mis seguidores les queríamos pedir a ver si nos pueden ayudar a reportar la cuenta de mi esposo. Ya no la puedo taggear porque me tiene bloqueada, pero está bloqueada la cuenta de mi esposo, dijo en un primer mensaje. Además también solicitó el apoyo de sus fans para que le ayuden a conocer el proceso para que puedan recuperarla. Si alguien conoce cómo se recupera una cuenta hackeada, cuéntenme porfis, agregó. Cabe destacar que del perfil del empresario fueron eliminadas todas las fotografías, a excepción de una de un viaje que hizo a Londres en 2013. Incluso la fotografía de contacto también fue cambiada.